Con más de 20 años de trayectoria, siendo parte importante de agrupaciones como Los Brillantes Azules, Talento Norteño, Conjunto Agua Azul, Los Rieleros del Norte, del Primo Manolo y con esta nueva aventura musical. Héctor López y su brillo norteño, creador de grandes éxitos como Hipócrita, Amor por la Rata y muchos, muchos más. Héctor López y su brillo norteño. Como una virgen te creía, pero solo fue fantasía, pero qué sorpresa la mía, cuando tú a mí te entregarías. Y va de nuevo compadre, y es Héctor López, y Lunatic. ¡Vamos! Como una virgen te creía, pero solo fue fantasía, pero qué sorpresa la mía, El día que a mí te entregarías, cuando por ti al colegio iba, era de manita sudada, pero qué sorpresa la mía, ya estabas experimentada. Qué sorpresa la mía, cuando empezaste a bailarme, me muestraste tus encantos, y empecé a perdonarte. Qué sorpresa la mía, que empiezas a desnudarme, me enseñaste el Kama Sutra, y ya no quiero dejarte. Héctor López, ¡Chulada! Cuando por ti al colegio iba, era de manita sudada, pero qué sorpresa la mía, ya estabas experimentada. Qué sorpresa la mía, cuando empezaste a bailarme, me muestraste tus encantos, y empecé a perdonarte. Qué sorpresa la mía, que empiezas a desnudarme, me enseñaste el Kama Sutra, y ya no quiero dejarte. Yo que te creía, inocente, santa y pura, pero sé que hoy en día no hay vírgenes marías. Qué sorpresa la mía, cuando te pude tener, cuando vi que me enseñó las cincuenta sombras de Grey. En la cámara, en la juez, me cediste el derecho de tocarte, y ahora te juro, no quiero dejarte. Baila que baila, y no dejes de hacerlo, vente me acercando, y entrégame tu cuerpo. Y con esos tacones, empujes a mi pecho, y con tus gruesos labios, me beses todo el cuerpo. Y así son las cosas, y neta te perdono, porque haces que mi sangre estimule mis antojos. Me saqué la loto, contigo me quedaré, porque no existe otra que me sepa envolver. Baila que baila, y no dejes de hacerlo, vente me acercando, y entrégame tu cuerpo.